Sí, ayer nos hay una sentencia de caso que dura más de tres años largo contra el señor Calhiel, mi cliente. Una sentencia naturalmente súper positiva en su caso. Ayer nos hay una petición para hacer una conferencia de prensa, pero ayer Calhiel desea guardar el agua para usar el día de ayer como reflexión, que está con su familia, que está con su amigo, para que haya gozado y es buena noticia aquí, porque está convencido que lo haya todo en el país, para que haya un papel y quede naturalmente contento. Me parece un relato chiquito sobre el caso de aquí. El caso de aquí comenzó en febrero de 2010. El comenzó ahora, para primer comenzó de un otro escenario, mi cliente ha sido sospechado que él ha sacado información del departamento de labor, que ha tenido una ministerial beschicción del ministro Benny Sivinger, aingefo contra su persona ha sido así, la investigación ha llegado a una conclusión que no tiene ninguna indicación que mi cliente lo ha sacado algo para la directriz de trabajo. Entonces, ahora, por el mismo motivo, no ha avisado que es un hombre inocente, pero el director de la directriz de trabajo, el ministro Audiberg, no ha perdido la pena, y ha decidido, al mismo momento, que se ha llegado a un tiempo para el departamento de labor, y ha comenzado, el semana siguiente, por el motivo que se hubiera un poco de tele, para la información, no ha comenzado sin ningún motivo una investigación, arriba y actitud y trabajo con el señor Gil Ahasi del pasado en la directriz de trabajo. Ese ha resultado que más de mil páginas de investigación ha llegado a producir, que hay en la directriz de trabajo en la directriz de trabajo. En el primer instante el caso de la comisión se hubiera en el mismo año, el primer que el caso de la comisión se hubiera un beslutado, y conforme la ley se hubiera un término para reaccionar el proceso, lo que pasa en su caso, el caso de la carta, el caso de la que se hubiera en el caso de la que se hubiera, y no ha llegado la oportunidad para defender su mes, y por el mismo motivo, el gobierno no ha perdido ganas, y aquí te pasa sobre el gobierno que dice que no ha defendido el mes. Pero no puede defender el mes, si el mes no ha llegado la oportunidad para defender el mes. Nos ha llegado el caso de la corte de primer instante. El señor Gil está trabajando para años largo en la directriz de la labor, con un récord tremendo. Pero después del 25 de septiembre de 2009, el señor Gil no ha servido para nada más. Y su récord está tremendo, y está trabajando para después del 25 de septiembre, y no está funcionando, y no está trabajando para buscar el motivo para quitar el trabajo. Y si se hubiera, nuestro comité en el caso de la corte de primer instante, no está en el testimonio, no está en el sloque para recurrir el señor Gil, no está en el comité y el acta contra él, o no está en el que se hubiera, o no está en la corte de primer instante. Y si se hubiera, por eso, la información de todo el trabajo para que se hubiera, no está en la corte de primer instante, y decidir, Paquita para aprobar la decisión del gobierno Paquita, señor Hill.